Noviembre, lamentablemente, a pesar de ser el mejor mes del año, no arranca con buenas noticias. No, porque vuelve a aumentar el precio del combustible, nuevamente un golpe de nuevo a los bolsillos de todos los argentinos. En lo que va de este gobierno aumentó más del 340% el precio del combustible. Por eso la noticia que se festejó el mes pasado de que habían disminuido sus precios un 1%, fue una risa, digamos, fue una burla esa noticia que se trató de vender desde el gobierno nacional porque, como decís vos, aumentó más de un 300% y ahora suben aproximadamente entre un 3 y un 4%. A ver, vemos a causa de qué han manifestado que vuelve a aumentar el precio del combustible. Todos los meses se actualizan los precios conforme a las variables que componen el precio del combustible. Si alguna de esas variables sufre de manera internacional o de manera interna alguna modificación, impacta en el precio final de los combustibles. ¿Cuál será el porcentaje que se aplicará desde esta medianoche? Es difícil determinar hasta mañana porque el precio de los combustibles se encuentra compuesto por los biocombustibles, que tienen un 2% de variación en aumento, por el precio del dólar, que también tiene una mini devaluación por goteo del 2%, la actualización de los impuestos que venían atrasados y la cotización del crudo brand. Más o menos se calcula que en un 4% podrían variar los combustibles. Es decir que el precio definitivo de cada uno de los combustibles lo van a tener mañana. Exactamente, mañana porque algunas de esas variables pueden ser absorbidas o no por las petroleras. Vamos a seguir haciendo un repaso por todo lo que aumenta en el mes de noviembre. Hacemos foco en el aumento de los combustibles. Exactamente, y nos vamos hacia las calles de la ciudad de Córdoba. Porque está con este tema el compañero Sergio Antoniassi que está en el móvil en vivo. Hola Sergio, buen día, buen viernes para vos. Hola, 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 ¿cómo están? Buen viernes para ustedes, compañeras y compañeros Andrés y Silvina. A las matinaleras y los matinaleros les damos el buen día en este viernes. Y el viernes viene con aumentos, noviembre viene con aumentos. ¿Y la inflación baja? No pregunto yo porque no me doy cuenta. Pero vamos a mostrarles otro aumento más, en este caso los combustibles. ¿Se acuerdan que celebró mucha gente la baja en los combustibles en octubre? Que había sido del 1% la baja, una baja historia, que hacía mucho que no se daba. Y pitos y matracas por la baja de los aumentos de los combustibles. Bueno, el 1% fue, ahora aumenta el 4%. O sea, en realidad, para decir la verdad completa, aumento del 3% entonces en los combustibles. Porque al 4 de ahora le vamos a restar el 1% que habían bajado el mes pasado. La Super se va a 1.167, la Infinia a 1.400. Ese defectito que se ve en el cartel es el agua, me decían los empleados de acá, le ha llovido al cartel adentro, o ya se resiste y no aguanta más los aumentos. Y la Infinia, 1.386. Este es el incremento referencial para las estaciones YPF, que son las que reciben la marcación de manera automática en los surtidores. Y después lo único que hacen los empleados de las estaciones de servicio, los playeros, es cambiar el cartel luminoso, nada más. Este es el que se cambia manualmente. Lo otro en los surtidores se cambia de manera automática. Vamos a ver, acá hay una persona cargando combustibles, a ver qué opina del aumento del combustible. Hola, buen día, estamos en vivo. ¿Sabías que aumentaron los combustibles? No. Bueno, te estás enterando ahora. Sí, no era más. Es algo que hay que pagar, que va a ser. ¿Sí? Sí, giramos todo elante sin combustible. Claro, exactamente. ¿No te queda otra? No queda otra, que va a ser. ¿Y en los sueldos te aumenta, como te aumenta el combustible? Creería que sí, ahora cuando me paguen te digo. Bueno, muy bien. Ahí está, gracias. Un ciudadano que está cargando los combustibles. La gente recibe el aumento de los combustibles de distinta manera, ¿no? Hay gente que le impacta porque usa el vehículo para trabajar de una manera. Hay gente que utiliza el vehículo para trasladarse y también le va a impactar de otra manera. Hay gente que, por ejemplo, tiene los vehículos a gas. Y entonces, bueno, el gas que ha aumentado menos últimamente no le impacta de la misma manera. Pero bueno, esto es lo que en aumentos se está dando. Lo decía recién Andrés y Silvina, otro aumento más de todo lo que ha aumentado en este mes. El aumento de los combustibles se da en un momento en que aumentó el Brent, el barril de Brent. Eso es el referencial. Pero también aumentaron. Hay alza en los biocombustibles y han subido impuestos. Estos tres elementos son los justificativos para este nuevo aumento en los combustibles. Estaba enojado el señor de la moto, ¿eh? Porque le aumentan el combustible y la gente, bueno, no sabe qué decir, ¿no? Ahora vamos a preguntar acá en el semáforo, ¿no? Que hay gente detenida acá en el semáforo. Le vamos a preguntar si saben del aumento de combustibles. Buen día, señor. ¿Se enteró que aumentaron los combustibles? Sí, pero no sé del porcentaje, señorío. ¿Qué le parece? Y bueno, hay que aguantarlos, hay que aguantarlos. Miren, mientras estos no roben, yo aguanto cualquier cosa. Yo los choros no los quiero en ningún lado. Muchas gracias. Ahí está la opinión, ¿eh? También de la gente por el aumento de los combustibles. Fíjense que hay gente que lo justifica. Es llamativo esto, ¿no? Es interesante también para tenerlo en cuenta al momento de ver y determinar qué es lo que la gente opina respecto de los aumentos. Aumentos de los combustibles en Córdoba. Todo crece, todo sube y la gente no lo puede controlar realmente. Y algunos se enojan cuando les consultamos sobre un nuevo aumento. Hay que aguantar, decía el señor de recién. Volvemos. Sí, hay que ver si aguantan los bolsillos y las economías de las familias. Un año complicado este 2024. Lamentablemente en noviembre no va a venir solo con el aumento de la nafta, sino también de otro servicio esencial y básico, como es el agua potable. El servicio de agua potable. Exactamente, otro pedido más de incremento en el servicio de agua potable es de un 10,39%. Se suma a varios incrementos en los últimos tiempos y la verdad que la tarifa del agua se ha vuelto muy costosa, Andrés. Proporcionalmente es el servicio que más ha subido en el último año. Se nota. Prácticamente el servicio de agua antes era muy económico. Abonarlo hoy ya compite palo a palo con el servicio de internet en tu casa y hasta con la luz. Depende cuánto consumas de luz, ¿no? Sí, 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 muy costoso el agua. Vamos a hablar entonces, vamos a compartir del informe respecto al aumento del agua que se viene. Yo creo que acá no se les puede dar un peso más que el incremento de la inflación, porque si vos por la inflación lo tenés que multiplicar una tarifa por 7, no puede ser que les den una multiplicación por 10, que es lo que ha pasado durante los últimos dos años. Así que el tope debe ser la inflación. ¿Ha criticado el accionar del ERCEP en este caso? Sí, yo digo que no pone ni las manos el ERCEP. El ERCEP es un orgánimo que pese al esfuerzo de algunos miembros de la oposición que están ahí de vocales del ERCEP, siempre cuando hay empate el presidente tiene doble voto y termina dándole la razón a las empresas. Acaban de incrementar la tarifa del peaje a 1.500 pesos. Eso quiere decir que el peaje ha subido, 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 muy por encima de la inflación y no hubo forma de que le pusieran un coto a esto. Entonces yo creo que hay que repensar muy bien si Córdoba necesita el ERCEP. ¿Habrá alguna presentación por parte del bloque en la legislatura? No, nosotros ya hemos dicho públicamente que estamos en contra de un incremento que vaya por encima de la inflación. El organismo de contralor, el que tiene la facultad de hacerlo lamentablemente es el ERCEP y creo que hay que estudiar seriamente estos proyectos que ha dado vuelta que proponen que el ERCEP desaparezca, que vayamos hacia nuevos modelos de control. Lo que decía el legislador Rodrigo Agrelo, ¿no? En dos años, 900% de aumento. Muchísimo. De aguas. La verdad que es muchísimo. Repasamos un poquito qué son, cuáles fueron los servicios que más aumentaron en el último tiempo, ¿no? Que te impactan en lo que es la economía diaria, Andrés. Lo que viene en noviembre. Esto es lo que viene este mes. ¿Con qué nos vamos a despertar hoy en el mes noviembre? Primero, aumento de la nafta, lo que veíamos recién. Aproximadamente un 4%, entre un 3% y un 4%. Depende el tipo de nafta que cargues. A ver, ¿qué más? ¿Qué más sube, Silvia? Mirá, agua, un 10,3%. Nuevamente el impacto en la tarifa del agua. Vamos a continuar. ¿Qué otros aumentos recibiremos en noviembre? Servicios esenciales. En este caso, de la distribución del gas. El gas mayorista, esto fue estipulado por el Gobierno Nacional. 2,7%. Bueno, también es fuerte el impacto. Se viene otro servicio que también va a tener un impacto en Corva. Los interurbanos, el 6%. Los usuarios del transporte interurbano, Andrés, ¿cómo han sufrido el golpe en la tarifa? Y lo que pasa en paralelo también es que disminuye el consumo. Cae la cantidad de usuarios de este servicio de transporte interurbano. Y uno trata de ajustar el consumo de energía eléctrica, de gas. Porque otro aumento que se viene, si seguimos repasando, es el de la energía eléctrica. 2,5%. Esta es la energía mayorista. Va a impactar en la tarifa de la luz que vas a recibir, ya sea si seas cliente de la EPEC, la empresa provincial, o de las cooperativas en la provincia de Córdoba. Bueno, ya están, los aumentos que se vienen. Mirá el alquiler. Si vos hoy, en este mes de noviembre, vence tu contrato o lo tenés que renovar, el aumento es del 227%. Es muchísimo el impacto. Es muchísimo. No hay sueldo, porque no hay ningún tipo de salario que haya aumentado a esa comparación para poder costear un alquiler y todos los servicios que te van aumentando. Lamentablemente, noviembre, el mejor mes del año, arranca con buenas noticias. Estoy siendo irónico, por supuesto. Los aumentos que llegan con el nuevo mes, el mes de noviembre. Y diciembre, como todos los diciembre, también sufren aumento. ¿Puedo llegar a asegurar que va a aumentar los peajes, aumenta todo? Sí, sobre todo en el Día de los Inocentes, ahí a fin de mes, del último mes del año, ahí vienen los aumentazos de vuelta. Cuando todo el mundo ya está pensando, habiendo pasado Navidad y pensando en las fiestas de Año Nuevo. Claro, te agarran desprevenidos y changate nuevamente. Bueno, así está la situación.